Hola chicos, bienvenidos aquí a Recicrear, mi nombre es Malú Ramírez y en el día de hoy vamos a hacer esta hermosa inicial con la película Intensamente, así que si no se lo quieren perder, quédense hasta el final y recordarles, si quieren o necesitan insumos de la mejor calidad, recuerden que en Colombia, Recicrear Colombia y aquí en los Estados Unidos y Puerto Rico, Recicrear.com Recicrear Colombia.com y Recicrear.com aquí en los Estados Unidos y Puerto Rico Ahora sí, sin más chachara, nos vamos al video Creando nuevas vidas llenas de ilusión Recicrear vamos ya con entusiasmo y paz Para los niños jugamos sin más Recicrear sin parar un mundo por cambiar Con amor y amistad Vamos a lograr Misioneros en marcha Con fuerza y sin duda Llevan la esperanza A cada lugar Juntos de la mano Creando un porvenir Recicrear es canto Que nos ha presentido Recicrear vamos ya con entusiasmo y paz Para los niños jugamos sin más Recicrear sin parar un mundo por cambiar Con amor y amistad Vamos a lograr Misioneros en marcha Con fuerza y sin duda Llevan la esperanza A cada lugar Juntos de la mano Creando un porvenir Recicrear es canto Recicrear es canto Que nos hace sentir Recicrear vamos ya con entusiasmo y paz Para los niños jugamos sin más Recicrear sin parar un mundo por cambiar Con amor y amistad Con amor y amistad Vamos a lograr Alegre que diga Recicrear es misión Ayudamos a niños con gran dedicación Damos lo que tenemos con mucho corazón Creando nuevas vidas Creando nuevas vidas llenas de ilusión Recicrear vamos ya con entusiasmo y paz Para los niños jugamos sin más Recicrear sin parar un mundo por cambiar Con amor y amistad Con amor y amistad Vamos a lograr Misioneros en marcha Con fuerza y sin duda Llevan la esperanza A cada lugar Juntos de la mano Creando un porvenir Recicrear es canto Que nos hace sentir Recicrear vamos ya con entusiasmo y paz Para los niños jugamos sin más Recicrear sin parar un mundo por cambiar Con amor y amistad Vamos a lograr Misioneros en marcha Con fuerza y sin duda Llevan la esperanza A cada lugar Juntos de la mano Creando un porvenir Recicrear es canto Que nos hace sentir Recicrear vamos ya con entusiasmo y paz Para los niños jugamos sin más Recicrear sin parar un mundo por cambiar Con amor y amistad Vamos a lograr Alegre que diga Recicrear es misión Ayudamos a niños Con gran dedicación Damos lo que tenemos Con mucho corazón Creando nuevas vidas Llenas de ilusión Recicrear vamos ya con entusiasmo y paz Para los niños jugamos sin más Recicrear sin parar un mundo por cambiar Con amor y amistad Vamos a lograr Misioneros en marcha Con fuerza y amistad Con fuerza y sin duda Llevan la esperanza A cada lugar Juntos de la mano Creando un porvenir Recicrear es canto Que nos hace sentir Recicrear vamos ya con entusiasmo y paz Para los niños jugamos sin más Recicrear sin parar un mundo por cambiar Con amor y amistad Vamos a lograr Misioneros en marcha Con fuerza y sin duda Llevan la esperanza A cada lugar Juntos de la mano Creando un porvenir Recicrear es canto Que nos hace sentir Recicrear vamos ya con entusiasmo y paz Para los niños jugamos sin más Recicrear sin parar un mundo por cambiar Con amor y amistad Vamos a lograr Alegre que diga Recicrear es misión Ayudamos a niños Con gran dedicación Damos lo que tenemos Con mucho corazón Creando nuevas vidas Llenas de ilusión Recicrear vamos ya con entusiasmo y paz Para los niños jugamos sin más Recicrear sin parar un mundo por cambiar Con amor y amistad Con amor y amistad Con amor y amistad Vamos a lograr Misioneros en marcha Con fuerza y sin duda Llevan la esperanza A cada lugar Juntos de la mano Creando un porvenir Recicrear es canto Que nos hace sentir Recicrear vamos ya con entusiasmo y paz Para los niños jugamos sin más Recicrear sin parar un mundo por cambiar Con amor y amistad Quien dijo Quien sujet Quien